Entonces, Salvador Cervantes, que la gente de aquí de Barcelona conoce perfectamente, no necesito presentarlo mucho. Veterinario, forma parte del grupo de Medicina Felina Español. Es un grupo que siempre nos ha apoyado, nos ha ayudado mucho en lo que son los seminarios, en verificar que la cartilla felina no llevaba información incorrecta, etc. Tenemos muchísima suerte, porque tenemos un grupo de Medicina Felina muy potente y además muy solidario con las entidades de protección animal. Y creo que esto, ayer lo estuvimos hablando, no hay otro grupo de Medicina Felina en los países aquí presentes hoy que trabaje también con las ONGs. Entonces, nada, vamos a aprovechar para darles las gracias al grupo Genfe, de parte de todos los que trabajamos con Gatos de la Calle también. Se merecen un aplauso. Y una de las cosas más importantes, en nuestra opinión, que acaban de hacer el grupo Genfe, es que han publicado un statement sobre la gestión de colonias. Es decir, aquí en este país tenemos un grupo de veterinario, además especialista en gatos, que está diciendo cómo se deberían de gestionar la población felina callejera. Que sepamos, lo vuelvo a decir de la gente que está aquí presente, no existe este statement ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Austria, ni en otros países. Por lo tanto, creo que la potencia va a ser muy interesante y seguro que se copiará en otros países de Europa. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la plataforma por invitarme. Yo estoy aquí en representación del grupo de medicina felina. El grupo de medicina felina forma parte de ABEPA. ABEPA es la Asociación de Especialistas en Pequeños Animales aquí en España. Y una de las cosas que nos propusimos cuando entramos en la Junta hace cuatro años es empezar a hacer estos posicionamientos sobre temas controvertidos. El primero fue sobre la desongulación. El segundo lo hicimos sobre la toxoplasmosis. Este ha tenido también bastante eco, puesto que las asociaciones de ginecología y obstetricia nos han pedido el copyright para poder fomentar entre sus asociados dar una buena información a las mujeres embrazadas. Y el tercero que se ha hecho, hay otros en curso ahora mismo, ha sido este sobre el manejo de las colonias felinas urbanas. Ha sido un proyecto, bueno, los posicionamientos en sí no es una cosa que sea de uno solo. Hay un par de responsables en cada uno de los posicionamientos que se han hecho. Yo he sido uno de los responsables de este posicionamiento, pero de hecho, digamos, la paternidad es compartida por todos los miembros del grupo y más concretamente por lo que es el comité científico, ¿de acuerdo? Este posicionamiento lo podéis encontrar, de hecho, en la misma página web de la Plataforma Gatera hay un link donde podéis descargar completamente las 13 páginas que hay sobre el posicionamiento. Es un posicionamiento que no es muy técnico, se puede leer. Está hecho para veterinarios inicialmente, para asesorar a veterinarios que quieran empezar a trabajar con colonias de gatos asilvestrados o gatos urbanos, pero está hecho de tal manera para que todo el mundo pueda leerlo y entenderlo fácilmente. Al final, incluso, encontráis hay unas tablas de cómo se tiene que hacer una introducción en un gato en una colonia, cuáles son los antiparasitarios que se utilizan más fácilmente, pues, para tanto interna como externamente. Quiero decir que es un documento que, aunque no le hemos dado un, digamos, que tiene contenido científico, pero que es fácil de leer y que no es muy pesado, aunque son 13 hojas y cuando los ves así una tras otra, pues, asusta un poco, es fácil de leer, ¿de acuerdo? Así que os invito a todos a descargarlo, a leerlo, tanto vosotros como los veterinarios con los que trabajéis, para que se den cuenta de que hay gente que ya ha hecho este camino, cuando empezamos a trabajar, todos los que estamos ahora en el tema de colonias urbanas, tanto en Madrid como en Barcelona, cuando empezamos prácticamente no teníamos ningún tipo de formación, perdón, ningún tipo de formación y ese camino ya está hecho. Y como ya está hecho, no hace falta volverlo a repetir. Hemos hecho muchos errores, nosotros mismos, con las primeras asociaciones que empezamos a trabajar, cometimos muchos errores y parte de este posicionamiento es para evitar estos errores, para que no volvamos a empezar y a caer en los mismos fallos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allí. Vamos a empezar. Lo primero que queríamos con este posicionamiento es demostrar que los veterinarios en general, los veterinarios en España concretamente, tenemos una formación, sobre todo, de medicina individual. Es decir, a mí me viene, algunos de vosotros venís como clientes, me venís con vuestro gato y la medicina que aplicamos a esos gatos es prácticamente diferente, quizá no totalmente, pero es diferente a la medicina poblacional, a la medicina que hacemos cuando tratamos a 30, 40 gatos. Es totalmente diferente y los objetivos son diferentes. Lo primero que queremos, está claro, es intentar que el gato esté mejor. Lo que pasa es que al final hay un objetivo poblacional. Lo que queremos es que la colonia no sufra en exceso, que no haya una mortalidad por culpa de esa enfermedad o lo que sea. ¿De acuerdo? Nosotros desde Genfe, cuando nos propusimos objetivos para, siempre que haces cualquier cosa, está bien decir, bueno, ¿qué quiero conseguir con esto que voy a hacer? Pues nosotros queremos demostrar que Genfe quiere ayudar a los gatos sin dueño. Eso lo queremos hacer. Queremos asesorar a los veterinarios y asociaciones que, como no han sido formados, como os decía, los que hemos hecho este camino ya nos hemos equivocado bastante. No hace falta que todo el mundo se equivoque en los mismos sitios. E intentar, además, porque si os metéis en Internet, hoy en día que todo el mundo tiene acceso a Internet y que Google nos facilita tanto la información, hay mucha información en la red que quizá no es científica o que no está basada en la evidencia o que está basada en cosas que hace tiempo se demostraron que no eran así. Después hay cosas que, y de hecho el posicionamiento en sí, tardo más de un año y medio en gestarse y poder salir, porque entre nosotros mismos y dependiendo de la fuente que miras en cada cosa, a veces hay incluso opiniones contradictorias. Con lo cual, a lo mejor veis, ostras, en este… perdón, ¿más flojo? Ah, más despacio, perdón, perdón, perdón. Más que nada es intentar homogenizar y dar criterios de medicina basada en la evidencia a todo aquello que nosotros vayamos a hacer en una protectora. Hay algunas cuestiones que siempre son controvertidas y que no podemos fácilmente dar un consenso. En esas simplemente no las hemos puesto en el posicionamiento porque simplemente no sabemos entre nosotros quién tiene la razón, con lo cual no lo tocamos y ya está. Veréis que la charla que os voy a dar es muy ligerita. Voy a intentar, además, cumplir con el horario. Yo tengo tendencia a hablar mucho, con lo cual voy a intentar cumplir con el horario y simplemente repasar esquemáticamente las cosas que hay en este posicionamiento. Una de las primeras cosas es intentar dejar claro cuáles son las actuaciones que debería realizar un veterinario cuando entra en contacto con una colonia. Esto a veces no es sencillo porque depende también de los veterinarios. Si no están formados correctamente, tienen diferentes ideas. Nosotros, como mínimo, hemos puesto estas actuaciones veterinarias. Deberíamos, siempre que se coge un gato y se lleva al veterinario responsable de una colonia, debería hacer un examen físico lo más completo posible. Normalmente, a estos gatos, a lo mejor no se les puede hacer el examen físico despierto, pero el día de la castración es obligatorio hacer un examen físico. No cuesta nada, son cinco minutos, si quieres, a veces incluso menos, pero debería hacerse un examen físico. Debería mirarse, auscultarse, palparse, mirarle la boca, mirarle las orejas, que menos que eso. Ya que lo tiene sedado, si ese animal no está castrado, hay que castrarlo. Y nosotros recomendamos, como ya se ha dicho aquí, hacer un pequeño corte en la oreja. ¿De acuerdo? Esto evita el volver a coger otros gatos. Y una de las cosas que aquí no nos hemos puesto de acuerdo es, ¿hacemos la oreja izquierda a todo el mundo? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestra clínica? O hay algunos miembros que decían, nosotros hacemos una oreja a los machos, los otros las hembras y tal y cual. Bueno, la cuestión es que al menos una de las orejas esté marcada para que sepamos que ese animal ha sido castrado. Si se puede, y esto es una de las cosas que también quizá deberíamos poner primero, el veterinario debería ser consciente de qué cantidad de dinero se dispone en la asociación o se dispone para programar correctamente todo esto. Porque si se puede, deberías poder además vacunarlos y desparasitarlos, interna y externamente. Está claro que esto hay que priorizarlo. No es si, por ejemplo, lo primero es castrar. Eso ya a día de hoy ya no hay ninguna duda. Lo primero es castrar. Si después tengo que vacunar o desparasitar, lo segundo es desparasitar. ¿De acuerdo? Aparte porque además es una cosa que debemos después fomentar y explicar cuando como protectoras o como encargados de colonias tengáis que hablar con el vecindario. Una de las cosas que tenéis que poner siempre por delante es, yo estoy aquí defendiendo la salud de los animales, pero también la suya. Y una de las maneras que estoy defendiendo su salud y la salud de sus hijos cuando vayan al parque es que los gatos que yo estoy ayudando y que estoy tratando los estoy desparasitando para que en nuestro vecindario no hayan enfermedades de transmisión a las personas. ¿De acuerdo? Eso es hacernos valorar un poco todo el trabajo que estamos haciendo. Si se puede, siguiendo además con este, para intentar hacer no un posicionamiento de mínimos, sino un posicionamiento más bien, tampoco os diré de máximos, porque siempre se puede ir a más, pero al menos intentar si se puede o no, dependiendo de cuál sea la estructura de la colonia, si se puede testar o no se puede testar de retrovirus. Es decir, antes de gastarse un montón de dinero, gastar de retrovirus es quizá, de las cosas que hemos dicho hasta ahora, la menos importante, vale dinero. Y si luego no voy a poder hacer nada con ese resultado porque no los voy a poder llevar a un santuario o no los voy a poder separar, no vale la pena testar. ¿De acuerdo? Está claro que cuando más información sobre el animal tengamos, mejor, pero tengo que poder hacer algo con ese dinero que invierto. Aquí, por ejemplo, es una de las cosas totalmente diferentes que hacemos en una casa o en una colonia. En una casa, sí, vale la pena saberlo porque le podemos poder hacer un seguimiento, unas desparasitaciones, unas vacunas, incluso unos tratamientos profilácticos que en la colonia no vamos a poder hacer, hay que ser realistas. Por supuesto, si se puede, es muy interesante el microchipado. A nosotros nos pasa, trabajamos ahora mismo con cinco asociaciones. Las asociaciones tienen a veces muchos voluntarios y el voluntario A te trae al gris y es el griset y el otro te trae el simpatiquito y al final estás haciendo lo mismo dos o tres veces al mismo animal y tú no sabes todos los gatos, al final los acabas viendo igual. Y dices, ¿a quién le he tratado? ¿A quién le he puesto un antibiótico? A lo mejor a esta le he puesto un antibiótico muy caro y no lo sabes porque no hay manera de identificar a cada animal. ¿De acuerdo? Una manera, al menos a nivel veterinario, de unificar y tener unas buenas fichas. Es decir, tengo este animal que se llamará fulanito de tal, pero tiene este número de microchip. ¿De acuerdo? Aunque sea por eso, vale la pena. Finalmente, organizar un buen programa de adopción de cachorros y de adultos socializados. Hay que ser muy consciente. La diapositiva que veíamos antes de encuentra tu gato o el gato correcto en tu protectora, eso es una de las mejores maneras de promocionarnos también entre la sociedad. Es decir, nosotros vamos a buscar un gato que se adapte a tu familia o que se adapte a ti, pero no te vamos a dar un tigre. Ese gato no es adoptable, ese gato no es sociable, ese gato no lo vamos a meter en una casa con niños o una casa donde haya una señora mayor que no se pueda mover y que le va a acabar mordiendo los pies simplemente porque está aburrido el pobre animal. ¿De acuerdo? Finalmente, los animales que ya les hemos hecho todo el protocolo, sea de siete puntos o sea de tres, da igual, deberían volver cuanto antes a su colonia. ¿Vale? Otro de los puntos que queremos tocar de manera también esquemática en el posicionamiento son las necesidades y entender muy claramente cuáles son las necesidades básicas de los gatos mantenidos en colonias. ¿De acuerdo? Estas necesidades básicas son importantes no solo para tener en cuenta de cara a nuestros esfuerzos, no solo de cara a los gatos, sino también en la convivencia, y esto es muy importante, con el vecindario. Hemos visto como las quejas del vecindario cuando las cosas se hacen bien cambian, ¿no? Y esto es muy importante, hay que hacerlas bien, hay que darse… Sabéis que vivimos en un país donde si no te das un poco de bombo no eres nadie, o sea que hay que promocionarte un poco y hay que explicar a la gente lo que estamos haciendo y lo que no, que se den cuenta. Oiga, ¿usted no se da cuenta que antes de febrero a abril siempre había peleas, usted no podía dormir, había mucho olor de gato? Pero ahora esto no pasa, esto no pasa porque nosotros estamos aquí y estamos aquí trabajando de forma totalmente altruista. No se fija que ahora no hay cacas, que ahora no hay restos de comida porque hemos cambiado los comederos de sitio, los hemos dado así, todo esto es importante. En el posicionamiento si lo cogéis veréis punto a punto sobre la alimentación, por ejemplo, lo importante que es la alimentación. Yo prefiero si tengo que poner en una protectora, me dice, tengo tantos euros al año, lo primero hemos dicho castrar, eso es fundamental, pero lo segundo es la alimentación, tan buena como se pueda por la protectora. Cuanto más barato es la comida, más problemas tenemos, aunque sea a nivel del sistema inmune. El sistema inmune si no le das suficiente proteína no funciona bien. Y la proteína en gatos sabemos todos que debe ser de origen animal, nos guste o no, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que viene de una origen animal, sea la carne, el pescado, los huevos, la leche, barato no es. Seguro que es más barato la soja, pero los gatos no deberían comer soja, ¿de acuerdo? Si comen menos, se enferman menos, hay menos diarreas, usan menos arenas. Al final es un pez que se muerde la cola. En el tema de la eliminación nos pasa lo mismo. No podemos tener los comederos en cualquier sitio, porque si la gente ve que de ese comedero está comiendo, como veíamos, una gaviota o una rata, porque en Barcelona siguen habiendo ratas, como en todas las ciudades, no hay… Pero si lo ven, esto sirve solo para las ratas. Pues no, hay que intentar meter todas las cosas que necesitan los gatos de manera que sea compatible con el vecindario en el que vivimos, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con las arenas. Las arenas quizá hay que ser todavía más precavido, porque ya no solo se ven, sino que también se huelen, y entonces hay que mirar de que eso no huela y no moleste, porque es lo primero que vamos a ver. Gira el viento y solo huelo que a gato. Los gatos castrados huelen mucho menos, lo sabemos, un montón menos, casi menos de la mitad, pero tienen que ir a hacer sus pipis y sus cacas en su sitio. El control de las heces, el control de las orinas, el calendario que vosotros establezcáis a poder ser diario, es fundamental, ¿de acuerdo? Intentar que los puntos de alimentación y los puntos de eliminación sean lo más distantes posibles, porque a los gatos no les gusta, son muy limpios, y no les gusta comer y hacer sus cosas en el mismo sitio, no les gusta hacer pipi o caca en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Pensad, me olvidaba, en el tema del agua también es muy importante, y el agua en verano tiene tendencia a evaporarse y en invierno, si hace mucho frío, tiene tendencia a congelarse. Si eso es así, si en vuestra zona eso pasa, tenéis que garantizar que el gato o los gatos vayan a tener acceso al agua líquida, ¿de acuerdo? Y de calidad, siempre se pueda. El tercer punto de necesidades básicas son las limpiezas y la limpieza y desinfección, y esto es un punto que no me canso de repetir, que es fundamental, porque a todos, como protectoras, lo que queréis es llegar al máximo de gatos posible, y tenemos unos espacios muchas veces reducidos, y una manera de poder tener más gatos es tener los gatos más limpios. Si los gatos no están limpios, si no están higiénicamente correctos, si no están de forma higiénica, esos gatos van a enfermar más y van a hacer más olor y van a dar más problemas, ¿de acuerdo? La limpieza es quitar macroscópicamente toda la porquería orgánica, y la desinfección es después desinfectarlo, es decir, matar virus, bacterias, hongos, parásitos que puedan quedar allí. Una cosa no quita la otra, no hay ningún detergente que te pueda servir, ningún jabón que te pueda servir como desinfectante, ni ningún desinfectante que te sirva como jabón. Primero una cosa y después la otra. Hay que eliminar toda la materia orgánica para que después se pueda desinfectar. Si echamos por mucha lejía que echéis, que es quizá el desinfectante típico que se usa, por mucha lejía que quitéis, si una vez quitado la diarrea anterior, esa diarrea o esos restos que puedan quedar ahí siguen siendo infecciosos, aunque echéis la lejía a chorro, ¿de acuerdo? Aún así no hace falta, tampoco no soy un abogado, no me paga ninguna empresa de lejía, con lo cual no hace falta que echéis la lejía a chorro. En nuestro país tenemos mucha tendencia a, venga, venga, que la lejía como es barata, perdón, la lejía es barata pero no hace falta echarla así tal cual sale de la botella. O sea, más o menos un vaso, unos 250 mililitros de lejía te sirven para hacer una dilución de 5 litros de agua que vaya a servir para desinfectar. Una vez limpio, si aplicáis esa solución con 10 minutos en contacto con esa solución, prácticamente lo matáis todo, ¿de acuerdo? No hace falta. Luego, los comederos, los areneros, los secáis, los enjuagáis y los dejáis secar a poder ser al sol, que también tiene un efecto desinfectante, ¿de acuerdo? Por supuesto, el control de natalidad, ya lo hemos dicho. Y una de las cosas que quizá hacemos más hincapié en el posicionamiento es cómo interpretar los test, los screening, digamos, cuando llamamos un test de retrovirus a los test rápidos estos que se pueden hacer en la clínica, que en 10-15 minutos sabe si es positivo o negativo a leucemia e inmunodeficiencia. Estos test, por el precio que tienen y la rapidez que dan, son muy buenos, pero no son perfectos. Y eso hay que tenerlo claro. Y hay que tenerlo claro porque a día de hoy, a Dios gracias, tenemos unos niveles de prevalencia, una cantidad de enfermedad de leucemia e de inmunodeficiencia en las colonias que más o menos estamos trabajando, bastante bajas. Hay algunas excepciones, pero en general son bajas. Cuando las prevalencias son bajas, el valor predictivo positivo, es decir, las veces que ese test nos va a dar positivo y realmente es positivo, es poco fiable. Es muy fiable cuando sale negativo y los negativos son prácticamente fiables al 100%, 99-100%. Ahora, cuando sale positivo, hay que tener claro que ahí no nos podemos parar. No podemos decir, si queremos, debería ser así, ahora cogemos y sacrificamos al gato porque el gato tiene leucemia y se va a morir o tiene inmunodeficiencia y no se va a morir, pero como lo tiene ya lo sacrifico. Porque estaremos sacrificando, casi la mitad de los que estamos sacrificando son sanos. ¿De acuerdo? Un test positivo implica, al menos en un gato sano, asegurar un segundo test. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? El punto este es crítico porque depende de donde vayáis, depende de la administración, todavía es positivo lo sacrificamos. ¿Sí? Eso es importantísimo. Es importantísimo también que entendáis, y es una cosa hablar con los veterinarios, porque cada vez tenemos más tipos de test, más marcas de test, y no todos los test son iguales. De hecho, Katrin Harman ha hecho más de un estudio, ha hecho un par de estudios. Katrin Harman es especialista en gatos de la Universidad de Zúrich, tiene muy buenos estudios y ha visto que hay test que se pueden equivocar en un 30 o un 40% de los gatos, porque son malos, digamos, son test que no van bien. ¿De acuerdo? En la Universidad de Las Palmas nosotros hemos colaborado desde la clínica con 200 muestras de gatos de Barcelona para ver si en Barcelona había filaria, y la mala noticia es que tenemos filaria, ¿vale? Un 12% de los gatos que mandamos dieron positivo a filaria. Pero es que cuando hicieron el test, Alberto Montoya y sus colaboradores tenían test que daban positivos incluso aunque le pusieras Coca-Cola. Si eso pasa lo mismo en leucemia inmuno, el problema es que es mucho más grave, porque en muchas organizaciones o en muchas administraciones si da positivo a un leucémico lo van a sacrificar. Depende de qué test estemos utilizando. Hay dos o tres marcas que son realmente fiables, ¿vale? Digamos que como veterinarios o como personas que nos dedicamos a esto, tenemos que pedir al veterinario que nos indique qué marca es y saber si esa marca es fiable o no para evitar muertes innecesarias. ¿De acuerdo? Finalmente, el tema de las vacunaciones y desparasitaciones. En las vacunaciones hacemos énfasis en los estudios que desde la Universidad de Cornell y desde la Universidad de Florida han salido donde han demostrado que se puede el día de la castración a un gato de colonia, lo puedes vacunar y lo deberías desparasitar. Está claro que no obtienes los mismos niveles, aunque son muy parecidos, a una vacunación bien hecha de dos dosis, en un gato que está en casa, que no está estresado, que está comiendo lo que toca y todo el asunto. Eso está claro, pero no significa que no valga la pena vacunar. Aquí en España durante mucho tiempo, supongo que en los países europeos habrá sido también similar, durante mucho tiempo se ha dicho, no, durante una castración o cercana a una castración no se puede vacunar. Y no se puede vacunar porque las defensas están protegiendo al animal de lo que le has provocado. Si la cirugía está bien hecha y el control del dolor está bien hecho y no se estresa demasiado al gato, ese gato va a hacer una respuesta de anticuerpos suficientemente correcta. Digamos que la moraleja es vacuna que algo queda. Quizá no evitamos una infección individual, pero sí que evitamos epidemias. Una población en la que el 80% de la población ha sido vacunada de una trivalente alguna vez, es muy probable que no haya una epidemia de panleucopenia. ¿De acuerdo? Finalmente, hacemos un poco de énfasis, y voy terminando, hacemos un poco de énfasis en lo que son la función social de las asociaciones, y lógicamente del veterinario, porque no dejamos de ser una asociación de veterinarios, de las asociaciones gatunas. Estas funciones sociales son muy importantes. Os decía antes, en este país, si no te das un poco de bombo, pues no eres nadie. Una manera de darse bombo es hacerse visible dentro de la sociedad o dentro de la comunidad en la que vives. Sea en el centro cívico de al lado de casa, porque organizas una charla, o sea porque pones carteles, nosotros estamos trabajando en esta colonia para la salud de todos, cosas así, cosas que pueden ser muy básicas y que no necesariamente implican mucho dinero. Simplemente es un extra más. De hecho, una de las cosas que he visto que mejor funcionan cuando las protectoras funcionan bien es tener a gente, digamos, como en pequeños comités. Pues yo voy a conseguir dinero mediante, yo qué sé, voy a hacer cosas hechas a mano, o voy a conseguir que otros voluntarios o gente que yo conozco del barrio que hacen cosas hechas a mano, pues cada X tiempo me den algo y yo esto lo pueda vender para poder conseguir dinero. Y ese dinero sirva, y haya unas huchas, por ejemplo, puedes poner huchas en diferentes comercios del barrio, puedes hacer una charla, oye, pues el veterinario con el que colaboramos habla bien, se explica bien, a él le interesa que le conozcan en el barrio y a mí me interesa que hable sobre las cosas que hacemos en la colonia. Pues, ¿por qué no hacemos una charla? A lo mejor no se consiguen más de 15 o 20 personas, pero es suficiente, son 15 o 20 personas que boca a boca van a hablar día tras día, oye, pues es que el gato en cuestión hace esto, es que estos gatos dan problemas. Pues mira, no fuiste a la charla, el veterinario explicó todo lo que se está haciendo y dan menos problemas que antes y encima nos están evitando según qué problemas también en la colonia. Explicar, y es muy importante desde el punto de vista social, porque en España sigue habiendo mucha tendencia a no castrar los animales, ya no son los de colonia en casa, hemos visto casos de gente que cría y cría y va soltando camadas y camadas y camadas. Explicar las cosas buenas que tiene, que las tiene y son muchas, de la castración temprana. Una castración temprana es antes del primer celo, ¿de acuerdo? No hay muchas diferencias entre hacerlo a las 12 semanas de vida o hacerlo a los 6 meses, pero que les quede claro a la gente, y ya os digo, que aquí en España todavía no, que esto va contra natura, que esto… Bueno, y no es contra natura ir soltando gatitos a la calle que sabes que no van a sobrevivir, esto es totalmente antinatural, ¿de acuerdo? Hoy en día nosotros en ABEPA tenemos diversos grupos de estudio y uno de los grupos de estudio es el grupo de reproducción y pediatría, y en los últimos 10 años hemos hecho un par de mesas redondas intentando poner cara a cara los que hacemos medicina de gatos y los que hacen medicina de reproducción. Y ha cambiado totalmente su discurso, porque hace 10 años decían, no, no está claro que sea bueno castrar a los gatos antes de los 6 meses. A día de hoy se han quedado sin argumentos. No hay argumentos, y de hecho vosotros mismos aquí en la plataforma lo intentasteis hacer, unos defendiendo, y no había manera, no hay a día de hoy, francamente, datos que puedas decir no es mejor que te esperes uno, dos o tres celos, no hay ningún motivo, sea a nivel poblacional o a nivel individual. La castración de los gatos es beneficiosa para un montón de problemas, sean de comportamiento, sean de convivencia, o sean de prevención de tumores o de infecciones de matriz. Eso está, a día de hoy, está ya claro, meridiano. Ya nadie puede pensar, bueno, me voy a esperar, porque así la única ventaja de no castrar a un gato es que le pueda crecer al macho un poco más la cabeza, o la piel de la cabeza, ya está. ¿Vale? Es así, es lo único. ¿Vale? Y por último, una de las cosas que nosotros desde Genfe lo hacemos, y lo hacemos, y de hecho el motivo, uno de los objetivos también del posicionamiento era brindar la posibilidad de extender la mano a los veterinarios que querían formarse en este sentido, pero, y de hecho lo estamos haciendo, cada vez que alguien en el foro de Genfe dice no, que he empezado a trabajar, que tengo que hacer, que es, bueno, leete el posicionamiento, que te ha quedado claro que no, necesitas, tenemos documentos, artículos, hasta carpetas del Dropbox que ya se comparten directamente, pero vosotros como colonias, a medida que vayáis, o protectoras, a medida que vayáis cogiendo experiencia, esa experiencia nos la podéis guardar, esto es fundamental. En Genfe no somos así, porque sí, nosotros somos parte, además de ABEPA, de la ISFM, la ISFM es la Sociedad Internacional de Medicina Felina, y si una cosa ha tenido la ISFM con nosotros, es que nos han dado todo tipo de facilidades, todo tipo de accesos a información, a experiencia, a ponentes, ¿de acuerdo? Y nosotros seguimos esta misma política, y vosotros deberíais hacer lo mismo, porque al final, creo sinceramente que lo que estamos todos de acuerdo cuando estamos hoy aquí sentados, es que lo que buscamos es el bienestar de los gatos, en este caso de los gatos de la calle, y lo que no podemos es restringir la información, lo que no podemos, porque cada vez que restringimos una información que nos ponemos nosotros por delante de los gatos, el que acaba sufriendo es el gato, es el eslabón más débil de la cadena, y eso va a pasar, y pasa. Cada vez que dos veterinarios en el Genfe se discuten por una cosa y no queda clara, y queda una pregunta sin contestar, hay un gato que no está recibiendo el tratamiento correcto, y cada vez que entre dos protectoras o entre miembros de protectoras no se está compartiendo esa información, el que acaba sufriendo es el gato, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante abandonar un poco lo que son personalismos y dedicarse a compartir esta experiencia, porque yo creo que aquí desde la plataforma tenemos la posibilidad de aglutinar muchas protectoras de gatos y que la información llegue fácilmente a todo el mundo. Aún así, a nivel personal, os puedo decir que si queréis estoy abierto, me podéis mandar cada día contesto un montón de mails, no me importa contestar cinco o seis más, ¿de acuerdo? Cualquier problema, información que necesitéis sobre lo que hemos dicho, sobre lo que se diga sobre el día de hoy, sentiros completamente libres de mandarme un mail, decir, salva, esto no me ha quedado claro, necesito ayuda con esto, si yo no lo sé, que no lo sé todo, y a eso también ya descartémoslo, ¿de acuerdo? Pues ya os mando a quien, os indico quién nos puede solucionar el problema, o os busco yo la información y os digo, esto me la ha dado fulanito y esto no es mío, ¿de acuerdo? Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber venido, creo que es fantástico que podamos reunir a tanta gente no veterinaria, ¿no? Porque hay mucha gente que no, que cuando haces una cosa sobre gatos o sobre medicina veterinaria, es lógico que haya muchos veterinarios, pero que se pueda hacer una reunión así y donde la mayoría de gente no sea veterinaria, es muy loable, ¿de acuerdo? Porque al final un veterinario, pues además de su vocación y tal, tiene un sueldo. Vosotros estáis aquí porque queréis y podríais estar haciendo mil otras cosas un sábado por la mañana, ¿vale? Y simplemente dar las gracias a las dos asociaciones con las que más hemos trabajado estos años y que pobres se han comido muchos de nuestros errores, ¿de acuerdo? Porque cuando empezamos con Gats Urbans hace siete años, sinceramente no tenía ninguna formación, sabía de medicina felina, pero no sabía de medicina poblacional. Íbamos un poco, como decimos, a salto de mata. Yo me leo un artículo, lo intento aplicar, pero no lo he entendido bien o no lo estoy aplicando en el momento correcto y eso, esta experiencia que ganas con ensayo-error, pues la han tenido que sufrir ellos, pobres, más de una vez. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Gracias.